El gobernador Rafael Moreno Valle sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Héctor Gómez Barraza, donde revisaron las líneas de trabajo para realizar el proyecto ejecutivo de la empresa Necaxa. El mandatario busca acceder a presupuestos de 500 millones de pesos al Plan Nacional de Infraestructura 2014. Moreno Valle destacó la importancia tanto social como turística del proyecto porque ayudará a reactivar la economía de la zona que se vio afectada por el cierre de luz y fuerza del centro. Durante la reunión refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con la federación y de mantener el diálogo con el presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario estatal mostró el interés de que el proyecto se inicie durante su administración y a pesar de que por magnitud de la obra se concretará en los posteriores.